¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Oh, there it is! The pressure's a bit different. ¡Oh! ¡20%, 70%. Let's see what's happening. ¡Oh! ¡Up till up, up, up there! ¡Oh! It just ran through the pot. ¡Oh! What was that? I thought if you hit the Gordo, ¡oh! It's pocketed just like that. I thought if you hit the Gordo, it goes back automatically. I think that's a weak hit. ¡Oh! ¡Wow! ¡That's a combo! ¡Queeringate todo,ott們 nos agility! Aparece la conseguna, attention... Prenante. Attention ! Penitra. Prente ! Okouvert, attention ! Prenn-e, attention. Attention, attention ! Plein de dégâts, plein de dégâts qui sont mis là. Oui oui,信in. ¡Cecía por eso! ¡Cuénito! ¡Ones sur un 0 to the list! ¡Ones sur un 0 a7 a... ¡AhH! ¡Il surprend vraiment vraiment beaucoup de monde! ¡Mé, voilà! Adam, c'est notre petit jeune. Il est commu un peu entre doué ... Ohlala, ohlala, ha, ah ! aquí Cool. DoubleT! DoubleT! Hyattax. Oh豪 Wow, that was sick, wow que una gran convergion Let's go Yiku Oh my god Damn, dominating late Casi de 30% es por el mismo tiempo, de esto se ha vuelto, del aire a la derecha, se va a grabar la liga, pero no sé si se quiere ¡Oh mi! Esto es tan difícil, Ludo es tratando de volver, el wall jumpo, que podía hacer su camino agresivamente, ¡OF de la base de la plataforma! ¡¿What?! Ludo! ¿Tienes un gran deciding factor en este matchup? Bueno, ahí es uno de ellos, nivel uno de Loft es uno de los que ha venido. Es algo que Nomatic tiene es que simplemente nadie le die rápido Solo así, oh Dios mío, ya está Este puede ser muy peligroso ahora mismo para bajar Viriato porque se lo lleve de aquí ¡Vamos ahí la naranja! ¡Vamos allá! Realmente duras No. No, no. No, no. Keep it on track, keep it on track. We're about to aim for it. Let's not get distracted. Oh, that was really cool. That was fun. Yeah, I mean, oh, yeah, this is gameplay. You've been vaccinated to this. I did not. Microdosing campaign. To be fair, I was macro dosing camping, if you want to be real. Yo! Hey, you see, he can do these kind of things, finally! Yeah! Yeah! Take this! Yeah! Yeah! Fine, take this! Yeah! Game! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!